Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pronósticos y Apuestas. Este programa es dedicado a todos ustedes que nos escriben y nos envían comentarios, especialmente aquel comentario que leí hace un par de días que decía, estoy más pendiente de pronósticos y apuestas de hacer la comida en casa. Alex y Martín Jamayo, tenés ganas de ir, ¿no? Tenés ganas de ir. Venga, Madrid-Granada, venga, vamos, al lío, vamos, 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 nene, vamos. Alex, pareja. Vamos, que se enfada Hugo, que se enfada Hugo, venga, dale, dale, dale. A ver, yo quiero leer el comentario que está ahí abajo, Alex si tiene presión. A ver. Alex, pareja, ¿cómo te va? Bien, 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 tranquilo, tranquilo. Estamos grabando esto más temprano del habitual y todavía estoy medio dormido. En los resultados de la semana pasada estuvieron más invictos que Xavi Alonso. Yo me lo pensé dos veces antes de volver, porque dije, es imposible repetir el 10 de 10 y es manchar tu obra, es arruinar tu legado, pero bueno, aquí estoy. Hoy vas a fracasar. Habrá quien en algún medio periodístico conocido por alguien, pueden enviar sus comentarios y decirme en quién están pensando. Dirán que a partir de la semana pasada y los resultados que tuvieron, lo de hoy, lo de estos dos va a ser un fracaso. Total. Van a fracasar, son unos fracasados. Sí, se los digo ya. Y a mucha honra, a mucha honra. Vamos al menú, Alex. Mis libros favoritos. Vamos al menú. Menú del día útil. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Alexis, adelante. Léenos el menú, por favor. Granada, Real Madrid. Fulham, Manchester City. Manchester United, Arsenal. Barcelona, Real Sociedad. Aston Villa, Liverpool. 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 Oye, cómo se parecen los escudos del Granada y del Fulham, eh. Tenemos un menú impresionante. Podríamos regresar y volver a pinchar. Hoy tenemos el número uno. At the GOAT. The number one. Al primero, único. Se parecen algo, eh. Tienen... Sí, sí, sí. El escudo del Granada y el del Fulham, eh. Sí. También el del Real Madrid y el del Real Potosí. ¿Lo han visto? Eso sí. ¿Cómo? Sí, pero es como el de Barcelona de Guayaquil, ¿no? Claro, claro. Barak Fever tiene un buen segmento de escudos parecidos. Oye, al Barcelona de Guayaquil me lo respetáis, eh. ¡Respect! ¡Respect! ¿Quién ha dicho una escena faltando al respect? Esa sonrisita socarrona con el Barcelona de Guayaquil, que por cierto ha ganado más este año que el otro Barcelona. ¡Respect! ¡Respect! O sea, no es difícil tampoco. ¡Respect! ¡Respect! Después de esta temporada... Bien, tenemos que trabajar en la canción, Alexis, en el jingle del respect. Claro. Ustedes pueden trabajar jingles en inteligencia artificial. Vos le pones... ¡Haceme una canción de... no sé, de reggaetón con esto, esto y esto y esto y esto y esto! Y le pones las letras y las palabras que quieres que digas. Nuestra canción, nuestro jingle, nuestro jingle, de momento, de momento, es un expected jingle, de momento. ¿Eh? No sé, no sé si el día de mañana se convertirá en un jingle, pero ahora mismo, ¿eh? Amigo Luis Enrique, nuestro jingle es un expected jingle. O sea, eres un hombre de números, Alexis. Con el expected jingle, no vas a ninguna parte, Lucho, a ninguna parte. Hay mucho ventajista que se ha agarrado de una declaración. ¡El primero es él! ¡Corre! ¡El primero es él! Hay mucho ventajista que se ha agarrado de unas declaraciones que me parece, Dan, en el centro de la viana. Lo dudaba yo. Luis Enrique tiene toda la razón. Lo dudaba yo. Lo dudaba yo, claro que sí. Utiliza un término que es muy fácil de atacar porque dice, se apega a los números cuando le conviene. No, la verdad que todos nos apegamos a los números cuando nos conviene, Alexis. Vos también, todos los números que vos tiras. Yo no he usado los expected goals en mi vida, ni los usaré jamás. Eso es una porquería. Los vas a usar, Alexis, los vas a usar porque a mí te digo, son un, de acuerdo a las variables que se consideran para esa columna estadística. Es una, de acuerdo a esas variables, es una manera muy sencilla, simple, 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 claro, hasta que te sirve. Useless hasta que te sirve. No vale para nada. No vale para nada ese parámetro. Useless hasta que te sirve. No sirve para ilustrar la calidad de los ataques. De eso nada. De eso nada. No te sirve de nada. No te sirve de nada el saber que desde una posición... ...en un millón de disparos anteriores hayan metido mil goles. No te sirve de nada porque jamás dos jugadas van a ser iguales. Jamás va a ser igual la posición del pie del que remata. Jamás va a ser igual la posición de los defensas que tienes delante. Jamás va a ser igual el portero que tengas delante. Jamás va a ser igual la situación del partido, los nervios del jugador. Jamás. Es irreplicable. Es una basura de estadística. No vale para nada. Useless. Por eso, por esa misma premisa, basarse en resultados anteriores, en enfrentamientos anteriores entre dos equipos, no sirve absolutamente de nada porque el estadio nunca, aunque sea el mismo, pero nunca va a estar en las mismas condiciones. El tiempo tampoco va a estar en las mismas condiciones. Los futbolistas tampoco habrán descansado igual según qué partidos, etcétera, etcétera. O sea, si nos basamos de esa premisa, nada de lo anterior te justifica o te explica lo que puede pasar ahora. Luis Enrique llegó... Con la diferencia de que los Madrid-Barcelona en el Camp Nou son todos Madrid-Barcelona en el Camp Nou, mientras que valorar el Spectic Goals de un tiro de Lewandowski con un millón de tiros anteriores en los que han participado desde José Lu hasta Antoñito Pérez no tiene absolutamente nada que ver. Pero hay una cosa. Yo lo que voy es que a Luis Enrique se le ocurrió caer en una variable estadística para decirnos lo que fácilmente podría haber dicho sin utilizarla, que era que su equipo había tenido mucho mérito para pasar la eliminatoria y que no contó con fortuna, que no tuvo suerte. ¿Qué le habrían dicho? Que Luis Enrique es un agrandado, que está viendo otros partidos, que está pensando que nos está tomando la cabeza por tontos, que somos unos idiotas, que no entendemos de fútbol, etcétera, etcétera. Que su equipo jugó mal. Su equipo, su equipo, hay que decirlo, a mí Luis Enrique no es de los entrenadores a los que me encantaría sentarme a su lado porque seguro que es lo primero y principal que encontraría es la manera de atacarme. Jamás te vas a sentar al lado de Luis Enrique. No eres digno de sentarte al lado de Luis Enrique. Eres una basura de periodista. Eres una basura de periodista. No eres digno. No, eso es su pensamiento. Eso es lo que piensa Luis Enrique, pero lo piensa de Alex, lo piensa de todos. Bueno, de Alex no sé, pero lo pensará de todos. Lo puedo explicar. Hay una cosa, nada más cierro esto, cierro esto. No será de mis favoritos, a eso quiero decir. Pero Luis Enrique en ese momento explicó lo que todos vimos. De otra manera, lo llevó a otro lado. A ver, si no me vas a creer a mí. Anda a creerle a esta variable estadística que muchos están usando para entender que tuvimos mala suerte. Que el Paris Saint-Germain, ese partido no lo gana, no lo gana porque tuvo una fortuna brutal en su contra. Brutal. Pero que jugó mejor, sí. Totalmente, totalmente. Mira, de Luis Enrique, Luis Enrique es un vinagre, pero desde que arrancó su carrera como entrenador. Yo cuando trabajaba en TV3, yo hacía mucho fútbol catalán, desde segunda división B, etcétera, segunda A, etcétera. Y a mí me tocó cubrir el ascenso del Barça B, de segunda B a segunda A, con Luis Enrique, con un equipo que estaba con los Marc Bartra, Sergis, Robertos, Thiagos, etcétera, etcétera. Ya era, en aquel entonces, en la eliminatoria, el playoff, en la final fue contra el Santandreu. Yo quería que ganara el Santandreu porque era el equipo de mi barrio y si subían a segunda, yo los cubría durante aquella temporada. Podía ir caminando al trabajo, era mi sueño. Bueno, pues el Barça B de Luis Enrique acabó ganando aquel partido, aquella eliminatoria. Nolito simuló un penal que acabó transformando a Jonathan Soriano en la ida y aquello fue el último gol. Pero bueno, a lo que voy, que Luis Enrique en aquella temporada ya, en las ruedas de prensa, en segunda B y a la siguiente en segunda A, que también me tocaba cubrir mucho, era increíble. O sea, por mucho que tú intentaras hablar de fútbol con él, él ponía esa barrera, lo que dice Alexis. Te pone esa barrera de no, no, es que tú no eres digno de hablar conmigo. Y por mucho que tú le preguntes, oye, la posición de Benja hoy, que en vez de jugar de delantero centro, jugó de extremo izquierdo. No, 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 no. Eso no lo has visto. Eso solo lo has visto tú. Eso solo lo has visto tú. Me acuerdo de una rueda de prensa con un compañero mío, Jordi Suñé, que sabe un montón de fútbol. Pero eso no quita que te caiga mal el personaje de Luis Enrique, no quita que sea un gran entrenador y que tuviera mucha razón en esa rueda de prensa que dices tú, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Fer, utilizó el término porque si hubiera dicho lo contrario, si hubiera utilizado una frase más llana de decir es que tuvimos mala suerte, es que hoy Dios no quiso que pasáramos, se lo hubieran tirado encima igual. También le dan, como así habrá quien esté viendo estos segmentos y da, yo quiero que falle Alexis hoy porque no me cae bien. Entonces cuando falle te van a decir fracasado. Estás esperando, están esperando que falles para tirarse encima tuyo. Me encanta, me encanta cómo os tiro el muslito de pollo y cómo vais ahí a por ahí, como pirañas ahí. No, no, estábamos hablando de Luis Enrique y los expected goals. Me encanta, me encanta, me encanta. Estamos hablando de dos tiros, tres amigos, ¿no? Bueno, vamos a revisar el trocito de carne. Os he tirado el trocito de carne y ¡ay! A ver, no sé si Henry tiene más comentarios de la gente. Ahí está, Henry, excelente segmento. Yo les cambiaría el nombre a relatos, pronósticos y apuestas. Por cierto, Alex es una metralleta de pronósticos y Alexis es un sniper. Son dos estrategias. ¡Tac! Al tiro, al tiro. Vamos a ver lo que caiga. Todos conocemos a alguien en las discotecas que va de metralleta y todos conocemos a un sniper. ¡Al sniper! ¡Tremendo! Empecé el segmento ayer y lo terminé hoy. No fue tan largo. No. Los escucho más que a mi señora. Te habla poco tu señora. Hace bien. Es una hora a la semana, ¿eh? Tampoco dos. Tampoco. Tendría que hablar más conversaciones en casa, maestro. Que fomentar la comunicación entre las parejas. Eso es clave para mi superviviente. Me lo dijo mi hermano Juan el día antes de casarme. Me dijo... Yo te lo digo yo que estoy divorciado. Así que... Claro. 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 ¿Qué programa tan bueno? Porque lo de Palomo fue una wedding y lo de Alex fue una expected wedding. No, no. No, perdona. Es que es así. Mi boda fue un bodón. Llegó, duró. Mi boda fue un bodón. Expected wedding. Nos lo pasamos. O sea, fue una... Lo hicimos en Santiago de Compostela, en Galicia. ¿Caminaste hasta allá? No, no, no. En avión. Fue lo mejor del matrimonio, la boda. Luego, el resto fue un desastre. Pero... Ahora, tú es... Expected marriage. Alex, perdón que nos metamos acá en temas ya un poquito más personales. ¿Sabéis quién vino a mi boda? El entrenador del español ahora, Manolo González, que está ahora que le han dado la oportunidad. Es un muy buen amigo mío. Compartimos equipo en dos, en el San Gabriel y luego en la Montañez, en Barcelona. Y vino a mi boda. Yo estoy tifando por el español. Lo nunca he visto en mi vida. O sea, estoy deseando que suba al español la primera. Oye, una pregunta. A la mía no vino Luis Enrique porque no le invité. Pero si lo hubiera invitado, habría venido, seguro. ¿Ve estos segmentos o vería tu carrera? ¿Sigue tu carrera? Manolo. Sí, bueno, no creo que vea los segmentos. No, Manolo. ¿Tu ex mujer? Ah, pues no lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero bueno. No hay comentario. No hay hate. No hay columna de haters. ¿Cómo se llama tu ex mujer? María. Expected María. Expected María. Sí, señor. Sí, señor. Un saludo a Expected María. Señor. No, no, no. Le mandamos saludos. Muy bien. Vive en Nueva York. Todo bien. Todo bien. Pero cada uno en su casa. Sí, sí, sí. Bueno, vamos. ¿Más comentarios, Henry? A mí los comentarios me encantan. Amo este trío. Debaten con respeto. Sin dejar de lado el humor. Y además, uno aprende de fútbol con sus historias. Ese es el propósito de esto. En realidad, así comenzó esta historia. Amigo, amiga. Así comenzó. Nosotros llegamos a donde el jefe le dijimos, jefe, necesitamos un espacio donde podamos hablar de cualquier cosa, de todo, de todo un poco, donde ofusquemos a los, pero con respeto. ¿No? Sí, sí. Y el jefe dijo, bueno, probemos y acabamos. Episodio, Henry, ¿qué episodio llevamos? Es el 30 ya, ¿no? No, no hemos llegado ahí todavía. Expected Henry. Henry no contesta. No sabe, no contesta. No sé qué tipo de... Henry está grabando el programa y está en otro día. Episodio 27. Henry nos está viendo, gente. Nos está viendo, Henry. Está pendiente de lo que estamos haciendo nosotros. Henry, no. O sea, Henry es que... Gente es como Luis Enrique. Es que ni se digna en contestarte. Te saca, te saca la diapositiva y venga, búscate la vida, búscate la vida. Expected Meni. Expected Meni, buen día. No me cuentes tu vida, no me cuentes tu vida. Ahí tienes la diapositiva y venga, adelante, venga. Indigno de escuchar mi voz. Claro, claro. Grande, Henry, estoy contigo. Hay otros comentarios, Henry. Esta es la manera de Henry decirnos que sí hay otros comentarios. Cuando no haya comentarios, Henry no va a poner comentarios. Este programa deberían de hacerlo en cinco horas seguidas. Jamás te aburran. Sí, claro, claro, claro. De acuerdo. Como pausas para ir al baño, ¿no? Porque... Claro, claro. No, vamos a tener acá una vacinica. Una vacinica y ahí vamos. ¿Alguien de ustedes hizo en vacinica alguna vez? Sí, yo... Una vacinica es una vacinica a donde vas a hacer pis. Un orinal, ¿no? Lo que en España se conoce como orinal. Orinal. Chiquitita, de metal. Sería como... Sería como... Sería como un expected water, sí. Sería como un expected baño de verdad, pero no. Expecting WC, ¿no? Sería, ¿no? Exactamente. Expecting WC. A mí me pasaba que en la casa de mi abuela, para ir al baño, la letrina, quedaban afuera de la casa. Entonces tenía que... La casa de mi pueblo en Albacete también. Tenía que salir de la casa, tenía que salir del cuarto. Sí, el tema es que a las 3 de la mañana te quiero ver con qué porcentaje de efectividad acertás a caer dentro de la casa. Sí, esto es agua. Esto es agua. Esto es agua. Déjame terminar la historia, entonces. Mira, 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 mira. Ahí mismo él acaba de poner. Eso mismo es una vacía. Y esto es expected agua. Gracias, Henry. Entonces tenías que salir del cuarto a un pasillo. Y luego el pasillo tenía un patio en medio, que podrías haber ido ahí, bueno, podría haber ido ahí tranquilamente, pero no tenía todavía ese grado de malicia. Y luego tenías que ir a la letrina en el traspatio. No. En el traspatio. Entonces, 3 de la mañana, cuando a la noche te has acostado. No había tele. A la noche te has acostado, escuchando la historia de la abuela, de las botijas y cómo escondían botijas en el suelo y llegaban y de las botijas podía salir luz o te asustaban fantasmas y todo. Vos con 4 o 5 años de edad, no vas al traspatio a las 3 de la mañana. Sí, sí, sí. Vas sinica. Sí, sí. En el pueblo de la familia de mi madre, en Tobarra, en Albacete, que ya lo he mencionado más de una vez, cuando pasábamos los veranos allí y era una casa muy antigua donde el baño está en el patio. Y me pasaba exactamente lo mismo, porque además mi habitación estaba en el piso de arriba, tenías que bajar a las 3 de la mañana, tenías que bajar, te daba una pereza y te daba miedo. Pereza no, miedo. Te daba miedo, pereza y miedo. Y al final mi habitación, el orinanico ahí, el ruido ese metálico que hace cling, 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 cling. Y de repente, pará, pero de repente vos lo ponías ahí, ¿no? Y de repente a la mañana te despertás. Oh, con un aroma, nene, que no veas. No, no, que dejás eso, dejás eso. A la mañana te despertás y has dejado una, iba a decir una esquina, pero como es circular, no. Has dejado un pequeño, no, como que saliendo de la parte de abajo de la cama. Pero, 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 pero. ¿Y pisás? Ay, ay, no, 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 no. ¿Pero qué es esto? No, no, no. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? Vamos al Granada Real Madrid. Madre mía de mi vida. Vamos al Granada Real Madrid. Tengo que encontrar primero los pronósticos que se me han perdido. Acá están. Alexis Martín Tamayo, para vos no gana el Real Madrid. Para vos está la resaca de la, de la, de la clasificación a la final de la UEFA Champions League. Creo que el Granada, creo que el Granada en casa es un equipo complicado. Creo que va a darlo todo. Es el último, el último partido, digamos, para, para pedirle perdón a su afición por un año horrible. Ese es, además, el partido en el que el Granada puede descender. Y se va a enfrentar a un Real Madrid que, más allá de mantener su imbatibilidad, no creo que tenga especial interés en, en llevarse los tres puntos. Vienen de una semanita de celebraciones. Estarán pensando en la celebración del domingo. Se tienen que levantar pronto para que les dé el alcalde de la Copa o el presidente de la Federación, o no sé quién se las va a dar. Y creo que el Madrid no va a ganar en Granada. Creo que no va a ganar. Hace algunos años, el Real Madrid protagonizó un hecho histórico y sin precedentes en Granada. Perdió un partido en el que su rival no remató a puerta. ¿Cómo lo encuentra el propio aporte de Cristiano? De Cristiano Ronaldo. Con Lucas Alcaraz, que acababa de llegar al Granada de entrenador. Y ese partido es histórico. ¿Cómo le ganas al Real Madrid sin disparar a puerta? ¿Qué diría aquel día el entrador del Real Madrid de los Spectre Goals? ¿Qué diría? ¿Cómo le vas a dar a los Spectre Goals? Te digo una cosa. Solo porque estás en contra de los Spectre Goals, vamos a empezar a poner los Spectre Goals como variable estadística de cada partido. Yo voy a empezar a apostar por Spectre Goals. Me parece fantástico que lo hagáis. Os vais a pegar una leche detrás de otra. Pero enhorabuena. Bueno, hostia también se puede decir. Para las barbaridades que han dicho, vas a evitar decir... También es verdad. Hemos estado hablando de hacer pipí en el sitio. Bueno, soy vosotros. Soy vosotros, que sois unos escatológicos. Qué asco, por Dios. Prefiero que hableis de los libros esos raros que leéis. Madre mía. Por favor. Todo estuvo bien hasta que comenzaron los pronósticos. Este sabe de lo que realmente va al podcast. Viene ahí, José. Viene ahí, José. Viene ahí, José. Este no es amigo de Hugo. Viene ahí. No, no, no. A mí lo que me hace falta acá es tener una cafetera cerca. Oye, me gustaría que hubiera... ¿No hay piques entre los que nos ven? Mensaje. Uno dice no sé qué y otro se mete con él y tal. Podríamos poner a avisar. No, hombre, no. ¿Sabes que nosotros en la radio tenemos un par de señoras que se mandan mensajes a través del número de WhatsApp nuestro de la radio? Una es del Real Madrid y la otra es del Atlético de Madrid. Son dos señoras, yo creo que son mayorcitas y utilizan nuestra emisora, utilizan Onda Cero y por la barra de Oztadio. Y pues una manda un mensaje, manda un WhatsApp a lo mejor a las 4 de la tarde. Porque yo creo que el Real Madrid... Y entonces aparece la otra a las 6. Pues esa señora que ha dicho... Y luego aparece la otra. Pues la otra que se... Está muy bien. Está súper divertido. No, hombre, o sea, soy concha de Vallecas. No, no, sí, sí, tienen nombre. Tienen nombre, pero no recuerdo cuáles son. Pero sí, sí, tienen nombre. Tienen nombre. Para vos, Alex Pareja, Granada va a tener más balones largos que el Real Madrid. Sí. O sea, más pelotazos. Y a última batalla, el arquero de Granada va a tener más atajadas que aquel que sea el arquero del Madrid. Fíjate que no he dicho ni Looney, ni Courtois, ni Kepa. Dije el arquero del Real Madrid. Porque no tengo ni idea de quién va a jugar. ¿Es Courtois? Pues Courtois. Que el Granada, de la manera con la que juega con Sandoval, es utilizar mucha velocidad por banda. Pone a Pellistri normalmente a pierna natural. Pone al polaco de apellido prácticamente impronunciable por la izquierda. Y es un equipo que repliega bien y que luego busca eso. La velocidad por bandas y los centros para, sobre todo, para la cabeza de Lucas Bollet. Entonces, va a tener menos posesión, más pases largos para intentar lanzar en transiciones. Y que el Real Madrid le va a dar mucha batalla al arquero del Granada. Perdón. Está Piacomo y Camil Juswak. Sí, 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 sí. Juswak. ¿Vos a quién apostás como arquero para la final de Londres, Alexis? A Courtois. ¿Alex? Courtois seguramente. Yo hice una encuesta en Twitter, que hoy es ex, de una hora. ¿De quién? ¿Ex de quién? Ex de Twitter. Ah. Y fueron, no sé cuántos, yo te voy a decir más o menos cuántos fueron. Pero me llamó mucho la atención. Fueron 2.800 votos en una hora. Y fue. 83% dice que Lunin debe ser el arquero del Real Madrid. No lo vamos a tomar como algo científico, ni mucho menos. Pero hay argumento para pensar ambas cosas, ¿no? ¿Vos consideras que Courtois es mejor arquero que Lunin en su mejor versión? Claro. Lo que hay que entender es cuál es la versión que ahora muestra Courtois después de una rotura de ligamento cruzado y de una rotura de menisco. Sí, hay que ver cómo está en el ritmo de competición y por eso lo empezaremos a ver ahora en la liga. Lo mejor es que haya competencia. Lo mejor es que Ancelotti decida en función de quién está mejor en ese partido. O sea, antes de ese partido. No que diga, by default, ah, como Courtois ya está recuperado, pues venga, lo metemos ahí y tal. Hay que tener mucho cuidado con, una cosa es el alta médica y la otra cosa es el alta competitiva. Courtois lo vi muy bien contra el Cádiz. La verdad que estuvo muy rápido, sobre todo a la hora de salir. Tiene esa explosividad. Pero es eso. No te tienes que guiar simplemente porque el arquero titular ya está de vuelta, lo tienes que colocar, sino que es eso, la competencia y a ver cuál de los dos llega mejor. El otro día vi cuando termina la clasificación en Madrid y festejan, sale Courtois y el plano se queda cerrado en Courtois. Courtois va y salta y hay quien dijo en algún medio de comunicación, no lo veo tan bien porque salto en el festejo no estuvo tan elevado. No, están haciendo un breakdown del salto. Pero si Courtois estuvo muy bien. Sobre todo en la explosividad a la hora de salir a tapar ángulos. Hay que decir que con Looning los goles son goals y con Courtois son expected goals. Porque no pasan. Yo creo que está bastante claro quién va a jugar en Londres. Aparte que si Courtois no jugara, si Courtois no jugara no habría jugado ni un minuto en esta Champions, con lo cual un hipotético título del Real Madrid no se le podría apuntar. A Alexis no se lo da. ¿A Alexis no le da ese título al 2015? ¿A Alexis no le da el título a Courtois como no se lo da a Pepe Reina en el Mundial? No, ya te he explicado muchas veces eso. No vamos a repetirlo otra vez. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Explica, explica. ¿Cuánto tiene ganas de explicarlo? Hoy es expected Alexis. Es que es muy aburrido explicar 30 veces lo mismo. Bueno, Alexis, los públicos se renuevan. Las audiencias se renuevan. No es lo mismo el fútbol de clubes que el fútbol de selecciones. Eso lo tenemos clarísimo. En el fútbol de selecciones hay unas listas cerradas. En esas listas cerradas, con número y dorsal y con todo, los que viajan son los que viajan y no hay más gente ni menos gente. En el fútbol de clubes no hay listas cerradas. Hay dorsales del primer equipo, del segundo equipo que se van cambiando durante la temporada. Hay chavales del filial que suben al primer equipo, que entrenan y no juegan. Hay chavales del filial que suben al primer equipo y juegan. Hay jugadores con dorsal del primer equipo que no juegan. Algunos incluso que se pasan la temporada entera lesionada. Algunos incluso que se pasan la temporada entera en una cama de un hospital con dorsal, pero sin entrenar, como es el caso de Gaby Milito. No le puede dar un triplete a Gaby Milito cuando ha estado una temporada entera en el hospital, no ha ido ni a entrenar y a un chaval del filial que ha ido a entrenar 100 días, aunque no haya jugado ningún partido, no dárselo. Solo porque no tiene dorsal del primer equipo. La forma más razonable de asignar títulos, en el caso de los clubes, para evitar todo este tipo de zarandajas, es dárselo a los que jueguen. En el caso de las selecciones, es que no hay duda, no hay ni filiales ni nada. Es del 1 al 23 o al 26 o al que sea. Y esos son los que van a los grandes torneos. Y esos son los campeones o los que son campeones o sus campeones o lo que sea. Yo creo que ya está. Ya no me lo pregunten más veces. No, me lo habías dicho ya, ¿sabías? Sí, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Yo me acuerdo que me lo habías dicho. No sé para qué te extendiste, si ya me lo habías contado. Hablábamos. No, eso es lo que yo. Hablábamos de Londres. A Londres llega el Manchester City. Hablemos de Londres. A Londres llega el Manchester City a enfrentar al Fulham. Para vos, Ale, marca primero el City en Creighton Cottage y anota Holland. Erwin Brutholland. Que me imagino un partido en el que el City va a ir a meter en condiciones de inicio. Y pues eso, me imagino que marca primero el City y que anota Holland. No tiene demasiada historia este pronóstico o esta apuesta, la verdad. Muchas veces, pues sobre todo jugando fuera de casa y siendo el Fulham, pues seguramente igual hay cero a cero, un intento de contragolpe, el típico partido que es la traganta guardiola que tiene que ir a remontar y que es el uno a dos que marca en el noventa y tantos. Pero creo que este no va a ser el caso y creo que el City va a meter el modo arrollador, el modo aplanadora y va a marcar primero y va a marcar Holland en algún momento del partido. Y en una apuesta creativa, novedosa, disruptiva, genuina, singular, Alexis Martín Tamayo dice que gana el City al descanso y al final. Y también dice que marca Holland. O sea que ahora los vería abrazarse, por ejemplo. Gol de Holland se abrazan. Sí, el argumento es que los partidos del City los está resolviendo bastante fácil últimamente en la Premier League. Además, hay un detalle en el que no se está fijando mucha gente, ni siquiera el propio Guardiola, por lo que parece, que es que en caso de empate en la Premier League y podría haber un empate entre el Arsenal y el Manchester City, el criterio de desempate es la diferencia de goles. Y ahora mismo esa diferencia de goles es favorable al Arsenal. Tiene una diferencia de goles no muy grande, no muy grande, pero lo suficientemente grande como para que el City se tenga que preocupar de intentar reducirla en las poquitas jornadas que quedan. Cosa que Guardiola parece que no se entera, porque el otro día, con cuatro goles de Haaland, pues hizo lo de siempre. Le volvió a sentar otra vez en el banquillo. Como diciendo... Porque ya había cumplido los expected goals. Como diciendo, bueno, me da un poco igual el hacer muchos goles. Este que ha metido cuatro... Y lo volvió a ver. Entonces creo que el City tiene que... En caso de tropezar, que podría tropezar en las jornadas que quedan, tiene que intentar también apurar la posibilidad de que le valga empatar a puntos con el Arsenal. Y para eso hay que liquidar los partidos rápido. Entonces por eso creo que el City va a ganar Canso y también al final. Más seis la diferencia de gol por ahora entre Arsenal y Manchester City. A favor del conjunto Gunner, que para Alexis Martín Tamayo gana su partido en Old Trafford. Sin más. Sin más. Veo al Manchester United derruido y veo un Arsenal fuera de casa en un estado de forma brutal. De los últimos nueve partidos ha ganado todos menos uno. El que empató a cero con el Manchester City. De esos nueve partidos, en ocho no ha recibido ningún gol. Y el Manchester United ahora mismo es una caricatura. Sí, que está quedando fuera de Europa. Es un equipo que además ha ganado solo uno de los últimos diez partidos. Solo una victoria en los últimos diez partidos. Es tremendo. Lo visteis el otro día contra el Crystal Palace. O sea, una defensa formada por Casemiro, fuera de posición y fuera de forma. Y por Johnny Evans, que te aparecía en el FIFA 10. Johnny Evans está para leyenda del IFC ahora. Por eso te digo, te aparecía en el IFC, en el FIFA del año 2010. O sea, que solo falta Micael Silvestre. Vaya andanada que le metió Jamie Carragher a Casemiro, ¿no? Carragher le da andanadas a todo lo que se le pasa enfrente. No se acuerda demasiado de cuando él era futbolista tampoco. Eso no... No, a mí tampoco. Ni de Carragher, ni de Mike Carragher. Qué poco respeto por una leyenda. Qué poco respeto por una leyenda del fútbol como Casemiro. Que se encuentra ahora... Yo creo que Jamie Carragher era leyenda. Jamie Carragher es otro Luis Enrique de la vida. No, perdonando la vida a todo el mundo. A cuestiones personales. Es más Roy King que Luis Enrique. No, no me gusta cuando el futbolista se olvida de lo que fue y desde afuera, que ojo, yo creo que tendríamos que tener también todos una misma varilla. Sobre todo aquellos que ni fuimos futbolistas, entender que adentro de la cancha hay seres humanos a los cuales hay que respetar. Desde los 22 hasta los árbitros. A los árbitros... A Marcinia que le han dicho de todo, que se ha equivocado, sí. Pero de ahí a considerarlo, las cosas que le han dicho, me parece una vulgaridad. De verdad. Y Marcinia que es el mejor árbitro del mundo, ¿eh? ¡Ojo! Y también Cristiano es el mejor centro delantero en la historia del fútbol. Y ha fallado goles. Y Messi es un fútbolbolista en su posición en la historia. A ver, yo lo de Marcinia, yo lo puedo entender, porque esa jugada, un juez de línea no debería levantar la bandera nunca. Nunca. Entonces, Marcinia debe pensar, joder, si la ha levantado, si la ha levantado, yo es que estoy aquí detrás y no puedo ver la perspectiva. Si la ha levantado, es que lo debe ver clarísimo. Claro. Y entonces, yo creo que por eso pita al hombre, pero vamos. Y lo otro, en este momento estamos hablando ya de 112 minutos de partido. Que recuerdo muy bien cómo denostaron al árbitro central de aquel México-Honduras por los nueve minutos que agregó en aquel partido de Liga Naciones de CONCACAF, cuando era el tiempo que se tenía que haber agregado. Y acá se estaba agregando tiempo que además había perdido el Bayern Múnich. Aparte, creo que es, no sé quién es el que está delante, creo que es Rüdiger. Rüdiger creo que es el que está delante del lanzamiento de The League. Se queda quieto. Loening se queda quieto. O sea, es que realmente cuando oyen el pitido se queda quieto. Y luego lo otro. Yo es que estoy seguro de que aunque empate el Bayern, el Madrid lo mataba en la prórroga porque se había quedado sin delanteros. Lo había fiado todo Tuchel a defender. Había hecho algo parecido a lo que hizo Guardiola en el Bernabéu hace dos años, cuando quitó a Kevin de Bruyne. Y este se cargó a Harry Kane, a Sané, a Musiala lo sacó porque en teoría estaba lesionado, pero de Harry Kane prescindió. ¿Y con qué pretendía atacar el Bayern Múnich en la prórroga si no tenía nada? Con chupo motín, con chupo motín. No, no. Es que es eso, lo de los errores. O sea, Tuchel habla del error del árbitro y del error del árbitro asistente y todo lo que tú quieras, que tiene razón, pero si hablamos de errores, hablamos de todos los errores. O sea, ¿cómo puede ser que tú gestiones tan mal la segunda parte en el Bernabéu? O sea, si Kimmich está sufriendo como está sufriendo con Vinicius y tienes un lateral derecho en la cancha, porque Marraoui es lateral derecho, amigo, cámbialo de banda, retrasa a Alfonso Davies al lateral y mete a Kimmich en el centro del campo. No hacía falta ni hacer una sustitución. Simplemente con un movimiento de piezas podías intentar frenar la sangría que te estaba provocando Vinicius en la banda izquierda. Y luego los cambios, lo que ha dicho Alexis. O sea, ¿cómo puede ser que en el Bernabéu, que cuando todo el mundo sabe que del 80 al 90 y tantos, el Bernabéu en Champions es una caldera? ¿Cómo puede ser tan inocente de pensar que, no, pues esto lo defiendo yo como si estuviera defendiendo en Craven Cottage? No, no. Fue demasiado de listo. El bueno de Tuchel quiso volar demasiado cerca del sol y se le fundieron las alas. También se le podría decir a Luis Enrique en el partido de ida en Dortmund. Cuando metió a Colomuani por la izquierda, dejó a Mbappé en el centro y en los últimos 20 minutos de partido permanentemente se estorbaban los dos porque los dos querían ir por el mismo sitio. También se le podría decir a Luis Enrique. También se le podría decir a Mbappé que en la vuelta ante el Dortmund, Luis Enrique le hizo el ecosistema favorito para que él luciera y no hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada. Que ahora ya no. Mbappé no hace falta. Sin él llegan. Sin él llegan. Pero ahí que... A no que hagan vos. Volvamos al... Hacemos ahí una acotación de Luis Enrique y rápidamente os vais a Mbappé. Ya, pero yo es que estaba hablando de Luis Enrique y del partido de ida. No, estás hablando de Luis Enrique y del partido de ida. Y vosotros rápidamente os vais a Mbappé y al de vuelta. Ya, ya. Pero yo es que estaba en el de ida y en Luis Enrique. Y luego, si queréis, vamos al de vuelta y a Mbappé. Pero primero el de ida y Luis Enrique. Correcto. O con Luis Enrique no sois tan valientes como con Tuchel. Pregunto. ¿Cómo que no? Y si se equivocó en la ida... Y aquí lo dijimos que se equivocó en la ida contra el Barça con el experimento que hizo. No, y se equivocó también porque la charla que da en el entretiempo no se la dan en el arranque de un partido en el que arrancan como que si estuvieran jugando contra el Chamonix FC por un partido de Copa y no se dan cuenta en la instancia en la que están. Es que también se equivocan. Se equivocan todos de nuevo. ¿Todos? Se equivocan todos. Todos. Y al final del día caemos. Vamos al principio de todo. Rebobinamos. Vamos hasta Carragher. Es verdad. Vamos hasta Carragher. No se puede ser. Vamos hablando de Carragher. No se puede ser. Como estirar ahí el huesito. Como estirar ahí el huesito. No, pero... ¿Sabes qué pasa el huesito? Mira, mira, mira. Es un argumento. Venga, Abuel. Dale, 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 Fer, dale, Fer. Ahora, has acabado ya. Este esperante, este gordo, por favor. Pero tú das un argumento que tiene una validez, pero yo te digo, vale, pues lo que sucedió en la vuelta anula lo de la ida. Claro, pero la diferencia es que Mbappé no se sienta en una sala de prensa y le dice a los que tiene delante, no tenéis ni idea de fútbol. Y Luis Enrique sí lo hace. Esa es la diferencia. Sí, sí. Y esa soberbia me parece... Pero ese es el personaje, no el entrenador. Que son dos cosas diferentes. No, no, no. Te puede caer mejor o peor el personaje. No, no, no. No, no, no. No es un robot. No es un robot. No es un robot. Es todo. Yo creo que... El personaje, la persona y el entrenador es todo. Es todo. Por eso Ancelotti es como es. Por eso Ancelotti es como es, porque lo tiene todo. Lo que pasa es que los personajes, ojo, los personajes, estos personajes que nosotros nos comemos como tal, que hay muchos entrenadores que lo tienen también y que actúan en las ruedas de prensa buenos y malos, que te pueden gustar los estilos, incluso los estilos del personaje y los estilos de juego que representan estos personajes muchas veces entran así para que nosotros nos quedemos hablando del personaje y no hablemos de aquellos que no quieren que hablemos, que es del fútbol en realidad. Porque todos, en este sentido, todos ven de alguna manera y se equivocan adentro de la cancha. Todos se equivocan. El fútbol es un juego de errores, para empezar. Bueno, vamos a este juego, que de esto nos equivocamos bastante para vos. Alexis en este, o Alex, perdón, en este United-Arsenal anotan ambos y el United va a tener menos la pelota. Juegan en casa. Juegan en casa, pero es lo de siempre. El United juega, incluso es que te diría que juega más cómodo contra los equipos grandes, adoptando ya esta postura de sálvese quien pueda, que no el día que le toca proponer algo como contra el Crystal Palace. El día que intentan salir de atrás, aquello es una miseria. Entonces, el planteamiento va a ser claro, el mismo planteamiento que le hicieron al Liverpool en esa serie de enfrentamientos tan seguidos que tuvieron hace un par de meses. Estar bien replegaditos y con lo mismo que os he explicado del Granada contra el Madrid, pero con el Manchester United jugando en casa, que ese es el gran problema. Salir al contragolpe y esperar, pues eso, algún error del rival, etcétera, etcétera. La velocidad de Garnacho por la banda. Eso es lo que se basa últimamente, sobre todo cuando juega ante equipos grandes. ¿Qué pasa? Que el Arsenal está en un nivel defensivo brutal. Eso de que anotan ambos aquí me la juego un poquito, porque el Arsenal está defendiendo muy, pero que muy bien y de una manera muy madura, además. Cuando hace falta se meten en bloque bajo, etcétera, etcétera. Pero yo me veo ahí que el Manchester United va a tener la capacidad de hacerle la puñetita un poquito al Arsenal y lo va a hacer en base a eso, en base a un traje, a un disfraz de equipo pequeño, como se pone siempre últimamente, que juega contra cualquiera de los grandes, independientemente de si es en Old Trafford o si es fuera. Vamos a correr un poco ya sobre el final, porque esto parece el primer ensayo de ese programa de cinco horas que nos invitaban a hacer. Y ya van a llegar los chicos de Alexis del cole. No tengo cita en el chiropractor ahora, que me tienen que arreglar el lomo, así que hay que ir rápido. Expected lomo tenés. Expected lomo. Expected lomo. Expected lomo. Sirloin. Sirloin. Barcelona Real Sociedad para Alexis Martín Tamayo, el Barcelona no gana por más de un gol. O sea, que puede llegar a ganar, pero no por más de un gol. Sí. Ante Alex Remig. De hecho, es una apuesta... Arriesgada, yo no creo que gana. No. Es una apuesta de seguridad, porque creo que el Barça... Creo que el Barça... Tengo que ver este partido, tengo que ver este partido, pero tengo la impresión de que el Barça va a vivir un viacrucis importante en las cuatro jornadas finales. Me recuerda... Me recuerda al Real Madrid de Juan de Ramos, que después de perder toda opción de título, perdió cinco partidos consecutivos, los últimos cinco de la Liga. Recuerdo el Real Madrid de la temporada esta 2003-2004, creo que fue, o 2004... Una de las que ganó el Valencia, cuando vino Edgar Davids al Barça, que también, una vez se despidió del título, perdió también las cinco jornadas finales, como que se desenganchó por completo. No sé si esto de ser segundo motiva especialmente al Barça o no, o no sé si podrá más el deseo de ser segundo que la ruina en la que está el equipo ahora mismo. Entonces, yo creo que el Barça va a sufrir bastante. La Real es un buen equipo y me temo que el tramo final de la Liga para el Barça va a ser complicado. Para Alex Pareja, aporte de gol de Gundogan y la Real Sociedad cometerá más faltas. Es un equipo que, curiosamente, lo tenemos concebido quizás o asimilado como si es un equipo de buen trato a la pelota, porque vaya, si tiene una colección de mediocampistas brutal, es el mediocampo de España, es la Real Sociedad, pero es un equipo que también pega mucho. Y pega bien, digo, no es un equipo malintencionado, es un equipo que pega bastante nada más. No, 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 no. Es que las faltas las comete no por violencia, sino por intensidad, sobre todo al ir a intentar recuperar la pelota arriba. A mí la Real Sociedad es un equipo que me encanta, pero que me encanta, porque es el juego que a mí me gusta ver como espectador. Juego rápido, juego con hombres de banda, juego valiente, sacando el balón desde atrás, pero teniendo registros también para el balón largo y sobre todo eso. Y no tener miedo a ir a presionar arriba y ir a robar la pelota rápido, que es una de las cosas que a mí más me gusta ver en un equipo. Entonces, esto les hace cometer, sin ser un equipo agresivo, ni marrullero, ni nada por el estilo, les hace cometer muchas más faltas que el rival. Es el segundo equipo con más faltas en la liga. La matraca está de las faltas, la matraca está de las faltas. Me llevan dando la matraca con la falta de la Real Sociedad desde principio de temporada. Desde principio de temporada. Pero que no tiene nada de malo. Bueno, depende, depende, depende. Nosotros tenemos un colaborador en la radio, que curiosamente es del Athletic Club de Bilbao, que cada vez que entraba en el programa a comentar algo, ¿qué tal día hace hoy en tu casa? Bueno, hace un día espectacular, pero madre mía la cantidad de faltas que hace la Real Sociedad. Oye, ¿qué te ha parecido la serie? ¿Qué te ha parecido la serie de Netflix? El problema de los tres cuerpos. Bueno, es una serie extraordinaria, pero lo que pasa es que la Real hace muchas faltas. Y así todo el rato. Y así todo el rato. Luego le dice, luego le dice, oye, ya está bien con los... No, no, pero si, no, no, pero si, como vosotros. No, no, pero si, yo no lo digo que sea malo. No, 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 oye, qué curioso, qué curioso que desde que la Real Sociedad entró un poco en Barrena, dejó de ganar partidos, Barrena y Chea, el Atlético fue campeón de Copa y tal, qué curioso que este hombre no se ha vuelto a acordar de las faltas de la Real Sociedad. Era como que, era como que, bueno, juegan tan bien, juegan tan bien, juegan tan bonito, están haciendo una gran champion que por algún lado tengo que enmierdar lo que está haciendo la Real Sociedad. Ahora, como ahora ya la Real Sociedad no... Pero podés decir eso, hostia no, hostia no. No, vale, vale. Pero como ahora la Real, como ahora la Real no luce tanto, como ahora ya la Real no luce tanto, pues ahora ya lo de las faltas ya nos lo ahorramos. No, pero yo no soy de eso. Hasta un día... Perdona, Alex, perdona, no, si no lo digo por ti. Hasta un día, le llegaron a preguntar la puñetera historia esta a Imanol en una rueda de prensa, que el hombre se cabreó, evidentemente, el hombre se cabreó. Cuando le dijeron que era el equipo, que más faltas hacía, o sea, para que veáis hasta dónde... Hay un futbolista que pensaba, ahora que decía, el tema este del mediocampo, lo que mencionaba Alex de la intensidad, Camavinga sería un jugador ideal para la Real. Totalmente. Ideal. Es un futbolista que toca muy bien la pelota, pero que cuando pierde la pelota, va y la busca. Y en la búsqueda de la pelota es que la Real corta el juego, más que falta, corta el juego. Es que no es un equipo agresivo, es cortar el juego. Y muchas veces lo hacen no porque quieran cortarlo, sino porque quieran... José Lu sería un jugador fundamental para la Real Sociedad. José Lu sería fundamental. Sorlott que estuvo ahí... Bueno, Sorlott estuvo un año en la Real Sociedad y lo hizo bastante mal. Pero bueno, pero vas al perfil de los futbolistas. Yo creo que Roberto Lave busca eso siempre. Busca eso. Busca un 9. Un 9. Hay delanteros que cuajan en un equipo. Sorlott ha cuajado en el Villarreal, pero en la Real Sociedad, por lo que sea, pues no cuajo. Insistieron, ojo que insistió en la Real, en un par de préstamos. La segunda temporada... No estuvo dos temporadas. La segunda no... Y la segunda temporada vino con la temporada empezada por la lesión de... Isaac. No. No. Carlos Fernández. No, no, no. El que fichamos de la Almería. Sadik. Umar Sadik. Umar Sadik. Umar Sadik. Ah, no, pues se había ido Isaac, llegó Sadik. Eso es. Eso es. Y no funcionó. No funcionó, la verdad. Espera, espera, espera. Quiero poner una pausa acá. Quiero poner una pausa acá. Alexis dijo porque fichamos a... Sí, sí, yo soy de la Real. Sí, sí, mi primera persona, eh. Lo he dicho muchas veces, yo soy de la Real. Vale, nada más. Eso quería... Vamos al último partido. Liverpool... Una acotación antes. La acotación la puedes hacer cuando quieras. Esto es tu espacio, Alex, pareja. No, no, no. Lo que hablaba Alexis del Madrid este de la 3-4 es el Madrid de los Galácticos que también pierde la final de Copa contra el Zaragoza en Montjuic con el gol de Galetti. Sí, sí. Este es el año que el Madrid iba muy... Iba arriba, era el Madrid de los Galácticos y se acaba de... De esa final de Copa, de esa final de Copa hay una anécdota brutal. El entrenador del Zaragoza... ¿El Galetti, cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Ya sé cómo se llama. Sí, como uno de los hijos de Simeone. Decime, Alexis. Hay una anécdota muy buena de esa final de Copa que se disputó en Montjuic, precisamente. El entrenador del Real Madrid era Carlos Queiroz y el entrenador del Zaragoza era Víctor Muñoz. Y Víctor Muñoz durante toda la semana, durante toda la semana, estuvo entrenando o ensayando con 10 jugadores porque estaba convencido de que al Zaragoza le iban a expulsar a un jugador en la final de Copa. Y toda la semana ensayó con 10 jugadores. Esto lo contó el propio Víctor Muñoz y a mí me lo contó algún jugador de aquella plantilla del Zaragoza, extremeño para Maseña. Y efectivamente, en la final de Copa... Al Zaragoza le echaron a un jugador. Luego echaron a otro del Madrid, creo que fue Guti o a Beckham, uno de los dos, y acabaron 10 contra 10, pero el Zaragoza jugó un ratito con 10 jugadores y la premonición de Víctor Muñoz se hizo realidad. Fue una final increíble, fue una final espectacular. De esos entrenos circunstanciales, yo vi un entreno... Bueno, vi varios del Milan de Ancelotti del 2007. el equipo que llega después a la final de la Champions League en la cena. ¿Que la gana? El equipo que gana... Claro, que la gana Liverpool. El equipo la pierde y el 7 es la revancha y la gana. No había eso de entrar cerrando entrenamiento. Y me tocó varios, digo, tres o cuatro. Era una barbaridad, pero brutalidad, pero a nivel de espectáculo Mauro Tassotti entrenaba la línea defensiva del Milan y los hacía... Hablando de Luis Enrique... Hablando de Luis Enrique... Los hacía jugar en inferioridad siempre. Defendían tres contra seis que atacaban, tres contra cinco que atacaban, defendían cuatro contra siete que atacaban y era un cambio recurrente de líneas. Digamos, defendían tres, evidentemente, pero eran... y una hora y media defendiendo, defendiendo, defendiendo. De oleadas. Increíble. Pero de quedarte pasmado viéndolos cómo llevaban eso al máximo del esfuerzo físico. Veías a Paolo Maldini con las manos en las rodillas que ya no aguantaba. Era una belleza ver eso. De verdad, Costa Curta estaba todavía en ese equipo. El extremeño del Zaragoza era Generelo, ¿no, Alexis? Podría. Buen chaval, yo coincidí con él en el Gymnastic cuando estuvo cedido por el Zaragoza. ¿Quién de sí que era? Un chico muy majo. Generelo. Bueno. ¡Agáchate y conocelo! Ya está aquí el programa de hoy. Ha sido un... Ya nos chapan el... Es el último, ¿eh? Aquí ya... Con este ya cerramos. Ha sido un placer, amigo. Esto no es tele, ¿no? Si no es primera vez que me pasa que me... Vamos al último pronóstico. Aston Villa-Liverpool. Liverpool tendrá más fueras de juego, dice Alex Pareja. Y para no fallar... Bueno, para seguir fallando en realidad. Para seguir fallando. Para seguir fallando. Habrá una aportación de gol de Darwin. Ponte en mute y ríete lo que te tengas que reír porque estás sufriendo aquí como... Estás sufriendo como el Madrid en el Etihad. ¡Ay, Dios mío! Bueno, lo demás fuera de juego ya sabéis. El amigo Good Evening Unai Emery normalmente contra los equipos grandes pone una línea defensiva muy adelantada y intenta caer hacer caer el... Podemos rebobinar si queréis, ¿eh? ¿Hasta dónde? ¿Hasta Carragher? Podemos rebobinar, ¿eh? Ojo, fíjense el gol que hace Zidane que es como lo que acaba de pasar más o menos. Una obra de arte. El gol que hace Zidane en la final de la Copa de Campeones del 2002 hablando de rebobinar el tape. Fíjense en los cinco minutos previos a esa de gol. ¿Cuántas veces intenta el Madrid ir por el mismo lugar? Todo el rato, ¿no? Sí. Una, dos, hasta tres, cuatro veces. Después me cuentan cuando lo vean. ¡Ay! Roberto Carlos ¿Qué potencia tenía ese señor y qué voz más aguda? O sea, era un tipo cuya voz Roberto Carlos. Roberto Carlos siempre habló así un poquito así. Es increíble porque el tipo estaba más fuerte que el vinagre. Tenía el golpeo seguramente más potente de la historia del fútbol y luego cuando hablaba era Sí, bueno, la verdad es que estoy muy contento. Voy a buscarlo y se los voy a mostrar pero una vez estábamos en Valdebeva recordando justamente la novena del Madrid. Con Solari, ¿no? Ese clip es buenísimo. Con Solari y Roberto Carlos y ahí recuentan la historia. Pero luego de eso hay una parte en la misma conversación que no se viralizó y voy a tratar de encontrarla a ver si la subo en la que Santiago Solari explica cómo anatómicamente Roberto Carlos es el 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 biotipo ideal para semejantes disparos como el como el que le convirtió a a Bartés en fue en Marsella ese partido no eso es lo yo tengo presente que fue en Marsella pero bueno en aquel Brasil Francia que la pelota va y se y se mete de nuevo es el arco el zapatazo que mete Roberto Carlos es porque tiene muslo grande de mucha potencia trasladado a un pequeño campo a un pequeño espacio como es el el empeine de su pequeño pie ¿Te acuerdas de Marcelinho Carioca que gastaba un 36 me parece de pie que fichó por el Valencia era un brasileño en las finales de los 90 duró muy poquito en el Valencia finales de los 90 creo que lo ficha Valdano cuando Valdano estaba entrenando al Valencia 97 algo así Marcelinho Carioca era muy famoso porque tenía un número de pie muy pequeñito muy a los Bebeto Bebeto también tenía un pie muy chiquitín pero lo de Marcelinho Carioca ya era un señor que se compraba los zapatos en la sección de niños y lo digo yo que tampoco soy Bigfoot pero era un señor con un pie muy chiquitín y lo de Roberto Carlos también y tiene toda la razón o sea es cuestión de física mucha potencia concentrada en una muy pequeña superficie para vos Alexis menos de tres goles en el Villa Liverpool te digo que a mí los apuestas terminan siendo un decorado que de a punto lo vamos a empezar a aparcar y esto va a ser charlas historias rimas y rimas rimas y leyendas podemos sustituir los pronósticos por rimas claro a ver cuánto tiempo duramos que no caiga creo que la creo que la clasificación sería más o menos la misma aquí te doy maquerra yo Alexis las rimas incluso creo que la diferencia sería mayor pero bueno aparte de varias derrotas de Alexis en ese jueguito ojo y provocador de muchas también pero bueno menos de tres goles en el Villa Liverpool veo partido cerrado yo ya me me he cansado con el Aston Villa de pensar que son partidos con muchos goles pensaba que lo iba a ser el de el de Olimpiakos pensaba que el otro día pero no es que ni se acercan al área ¿habéis visto la escena de Unai y de Iborra cuando Iborra se va del campo? no ¿qué pasó? se va lesionado se va lesionado Iborra está ganando ya el Olimpiakos está ganando creo que son 2-0 3-0 está la eliminatoria totalmente resuelta tiene cuatro goles de ventaja a Olimpiakos y se está yendo Iborra que está caído en el suelo y se le están acompañando a la banda y Unai empieza a hacer las ingestos como diciendo venga venga tira para afuera que no tienes nada venga venga para afuera y Iborra se le queda mirando como diciendo como te emita como Iborra es un Iborra es un coche Iborra es un coche importante Iborra es un coche importante Iborra y Unai sigue venga 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 tal y Iborra era el 5 del Valencia en el Sevilla creo que coincidieron Unai y Iborra claro coincidieron claro me gustaba mucho en el Levante en segunda división lo vi por primera vez que mérito tiene Mendilibar oh don José Luis Mendilibar y Marera tremendo ha metido a Olimpiakos y Marera Olimpiakos que estaba Olimpiakos estaba eliminado hace tres rondas contra el Maccabi perdió 1-4 en casa yo no lo he visto mucho consiguió remontar en la vuelta pasó por penaltis y luego el resto de las eliminatorias las ha pasado bien y Ayubelcabi está haciendo goles ¿es cierto lo que dijo del Sevilla? sí que le daba gracias porque gracias a que lo habían echado el Sevilla estaba ahí gracias a que me echaron estoy aquí sí, sí lo dijo lo dijo ¿qué caballero? lo leí no, no, no pero no lo dijo caballerosamente no, no pero es una manera elegante es una manera elegante de pegar una chinita a quien le echaron yo estuve con un técnico un ex técnico del Sevilla que habló no digo barbaridades pero sí despotricó del Sevilla de una manera de jugador francés despotricó Mendilibar también hay que decirle Mendilibar también hay que decir que mucho filtro no tiene Mendilibar en las ruedas de prensa es complicado de controlar ¿qué pasa? que a lo mejor en Grecia como no controla el idioma pues igual no lo ha liado tanto pero Mendilibar ha hecho más de una rueda de prensa en el Sevilla que te quedas Mendilibar llegó a decir no a este no lo pongo porque no lo pedí o no me interesa o no me entiende lo que le digo está en esa fase de la vida en lo que ya le resbala absolutamente todo y los números de Mendilibar en el Sevilla si quitamos ese oasis de la Europa League que ganó donde realmente realmente hizo una muy buena eliminatoria contra la Juventus perdón contra el Manchester United y un muy buen partido de ida contra la Juventus que lo empató al final metiendo dos goles y luego en el partido de vuelta en el Pijuán también fue superior son esos cuatro partidos los que le ponen ahí un poquito en órbita porque tanto lo que venía por delante como lo que luego vino por detrás en esa temporada de la siguiente eran muy malos resultados el Sevilla de Mendilibar hablando de oasis hablando de oasis el oasis es el de la semana pasada y de malos resultados vamos a a lo que ha dejado Alex Pareja es que ya sabía que no tendría que haber vuelto te lo dejo ahí te lo dejo ahí servidito definí qué es lo que acaba de hacer Alex Pareja pero Alex está haciendo errores no Olimpiakos no ganó 3-0 me estoy equivocando 2-0 puede ser 2-0 fue sí señor 2-0 no sabía que habían sido 3-0 ah bueno no no marcó la roca 3-0 fue la Atalanta sí 3-0 fue la Atalanta habrá más de 2 goles avanza la Atalanta dijo no me cuadra a mí esto no me cuadra no me cuadra no me cuadra a mí esto no le cuadra no me cuadra no me cuadra no me cuadra pero para nada vamos ahora a la tabla de aciertos se aleja ligeramente a ver a ver a ver a ver me puede poner otra vez la tablita por favor lo que quiera Alexis a ver ah pues es correcta es correcta es correcta sí 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 ah amigo que te has marcado un tuje y es por Henry no pero te has marcado un tuje la hora sí estamos ahora como es lo que dijo Mourinho ahora criticamos los aciertos critican el acierto del árbitro Obrevó de Blequer Stark Boussaka es porque son más guapos ¿por qué? porque llevan un CF o la camiseta ¿por qué? ¿por qué? y luego a otra y para este también trabo ligeramente nosotros estamos en un gran problema porque en cualquier momento nos cierran una hora casi de programa señores de cosita que tengo que arreglar el lomo no puede ser no puede ser a ver ayúdenme a resumir este programa hemos hablado de qué vacinicas de Luis Enrique de expected goals hemos hablado de Jamie Carragher hemos hablado de partidos vintage hemos hablado del Milan de Ancelotti hemos hablado del Madrid de los galácticos ¿de qué más hemos hablado? no sé del extremeño que jugaba en Zaragoza ah sí sí David y lo vuelvo a decir no pasa nada David Generello un chaval majísimo por cierto pero majísimo David Generello bueno a ver esa es otra pregunta ¿quién es mejor lateral izquierdo? Roberto Carlos o la pregunta ofende no digan Marcelo por favor no digan Marcelo por favor esto ya lo pusiste Henry lo que nos querías decir eso que vos nos amás nosotros también a ti Henry Henry nos ama Henry nos ama yo he de reconocer yo he de reconocer que entre Henry y Maleta cuidado cuidado y Arantxa cuidado ojo y cuidado con Arantxa cuidado con Arantxa que equipo de producción que tenemos Arantxa y José Lu Arantxa y José Lu la gente no bueno Arantxa tal bueno sí Arantxa no bueno Arantxa claro llega Arantxa y class 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 Arantxa y José Lu Arantxa y José Lu cuidado eh cuidado Henry cuidado con Alex Alexis es Luis Enrique Luis Enrique es Mbappé no luce tanto porque Henry no lo coloca en su sitio Luis Peck ya quisiera Mbappé ser la amistad que soy yo hasta luego saludos ¡Viva España! 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 Gracias.